Aquí tenemos al señor Sol, perdónenme pero se acaba de echar un chiste muy bueno El palo que viaja por todo el mundo El palo ese que usan para cronometrar o para ver donde está Para medir la línea de salida Lo que sea, pero pinche palo, está chingón Está aceptado por la Oficina Internacional de Pesos y Medidas, güey, allá en Suiza, cabrón Hay nada más como tres de esos pinches palos en el mundo, güey Guardan uno para referencia, uno lo traen aquí y otro lo guardan allá en... Inglaterra o donde está la FIA, güey, por si se pierde o se madrea el que están usando, güey Un mancheto Perdón por esta emplorina, fue la risa aquí, de pensar en... Cómo guardan el pinche palo ahí en Suiza Un mancheto ¿Eh? Un mancheto Sí, la verdad sí estuvo muy vamo A 12 y a las 5, cuando yo vuelvo allá Vamos a los carros Quienes como los que llegan, los que se encuentran Te espero caminando Un mancheto 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 ¿Se ven pines? No sé, a mí no me ha tocado un... Ahí está, mira allá Tapitas de mamón aquí. Está muy mamón.